No se va a perder el video No se va a perder la próxima No se va a perder la próxima ¿Está recargando la montaña? ¿Está en la puerta? ¿Te lanza granada? ¿Te calienta? ¿Te calienta? No, ya no te voy a dejar salir ¡Saltate, salte, salte! ¡Está calentando la granada! ¡Uy! ¡Jajajaja! 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 ¡No! ¡Es una mala! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No mames! ¡Que llegó un flechazo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No se lo clavaron! ¡Vamos, cerrete, hijo de pera! ¡Eh! ¡Red de vida, Nero! ¡Aguántala! ¡No puede ser, güey! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Cuánta de vida es de tener que hacer papel? ¡Xaviotruco... ¡Eh, no! ¡No culero! ¡ARIаются! ¡Ari Studienb면es! ¡Ari Psychology! ¡Jajajajaja! ¡Está caliente y budgeted y đến! ¡No se lo estaba viendo! ¡Ariidence! La mierda Para que lo pones en tus estados Perdón Parte de la gira, verá No mames Está por baño de Hatch No te lo puedo creer ¿Fue a propósito? ¿Fue a propósito? Ten cuidado No puede ser No, no, tranquilo 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 Este güey, no tranquilo No, no me retiras aquí, estúpido Tranquilo Cristo te protege No, 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 no No Me llevará al negro Al... Al... ¿Cómo se le llaman los que no tienen ojo? ¿Pirata? De cierto duerto ¿Por qué? No sé No sé, pensé en el parque Traía capisado Se me mira a la cabeza un pirata ¿Qué esperabas? No sé Espera, espera, mira, a ver Llevo, llego Está aquí Está aquí No, hijo de perros No, no ¿Qué acabo de pasar? No, me... No, no, no Otro vato Ese no es... Te duele Un impostor Un impostor Un impostor No Un Among Us Un Among Us No sé Pensé que era El audio No chavo, no va a vencer el cáncer Ay chavito, no va a vencer el cáncer Hay veces que puede hablar así Estoy cagado, ¿no lo crees? Ay no mames, por eso no tengo novia Ay no, pa'lo ¿Apros de ti? ¡Apros de ti! ¡Ay no mames! César no mames Deseaín ¡No con él! ¡Conchero! ¡No! Pablo, erótica Perdón, no es que yo estoy dando venta y tres de vida Pendejo ¿Dónde eres un pendejo de verdad? ¿Estoy más cifro? ¡Estoy más cifro! ¡Estoy más cifro! ¿Qué le pasó a Maverick? ¡Ay no mames! Debería hacerla Echarte unas risas Seguramente te daría Trisunión que otro pendejo ¡Ay joven! ¿Qué? 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 ¿Qué tranza? ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Se te salió chamuco! ¡Guacamu! ¡Peli roja por favor! Tengo un fetiche Si me daba Si fuera mujer ¿Qué? ¿Qué tendrías más culo o pecho? ¡Nah! Yo creo que pecho ¡Avechichona! 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 ¿Qué tendrías más si fueras mujer? ¡Culo! ¡Perro maldito! ¡Arido! ¡Como mi culo wey! ¡Como mi culo wey! Cuando como un chingo de chile wey ¡Ay no mames! ¡Que suena pu! Ok No había necesidad Sí, la verdad no La verdad no Sinceramente no No había necesidad Quería que se lo imaginaran Qué bueno que lo compartiste Gracias ¡Así como un líquido wey! ¡Pum! Ok Ya No me imagino ni de... No manchi Hay un video Está tan potente ese video ¿Videos tiene que? Donde es que... Literal... Se echa un pedo un vato Enfrente de la cara de uno de sus compas Pero no sea... ¡Te salió el caldo! Me lo vi Si se me... ¡Noooo! ¡Loco! ¡Te salió un caldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Que asco! ¡Pum! ¡Pum! ¡Te sale un caldo! ¡Te sale un caldo! ¡Te sale un caldo! a ver yo la amo no 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 Pablo, graba su risa y pásame el video, por favor. ¿Qué pasó? Graba su risa y pásame el video, por favor. No te preocupes. ¿Qué va el video? Un momento. ¿Estánados? Sigue afuera, no me estánados. Está... Está por donde te subes con el autobús. No, Pablo. Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, truco. Yo quiero probar lo que es, este... Meternos como en un personaje. Y ropa. ¿Rol? Sí, rol, rol. Creo que sí tengo como que me gustan las patas. ¿Qué? A la vez una granja viendo las patas de las gallinas. ¡Ay, cómo me prende! No, prende. ¡Steya! Se vivieron a uno. ¡Ataque aéreo! ¡Ey, mujer, mujer! ¡Miria, no! Te digo que cuando estamos perdiendo la partida Vale, votamos Chalet por aquí, vota Favela Eh, seguro Seguro, seguro A ver, a ver, a ver Por favor, las probabilidades de que toque Favela Este, son Góxima ¡Noooo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Aaah! ¡No, pobre! ¡No, güey! Leo, como si no nos denunciamos el mapa, bro ¿Alguien me invita? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Alguien me invita? ¿Qué fue amigo, verdad? No, no hay problema No, no hay problema ¡Ay, casi me caigo a la verga! ¡Aaah! 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 ¡Me mata! ¡Aaah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!